Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Abel Martínez dice que el 19 de mayo provocarán un desbordamiento de votos que transformará a la República Dominicana. Danilo Medina se burla de la ventaja del PRM en las encuestas y le dice a la Junta que suspenda las elecciones y los declare como ganadores. Y Lionel Fernández dice que el gobierno está utilizando el presupuesto nacional para la reelección. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor. En el nombre del presidente, en nombre del corazón. Ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red Líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Y falta muy poco tiempo para las elecciones presidenciales y congresuales. Los partidos políticos andan en campaña electoral y hemos visto al presidente del Partido de la Liberación Dominicana visitando varios lugares de nuestro país. Y se ha burlado de la ventaja que tiene el PRM en las encuestas. Le dice a la Junta que suspenda las elecciones y los declare como ganadores. Que desde el gobierno quieren instalar una mentira. ¿En qué consiste esa mentira? En venderle al país que ya ganaron las elecciones. Están, 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 están diciéndole al país que ya tienen un 70 y hay algunos que dicen que tienen un 80 por ciento. Hay, hay, hay que pedirle a la Junta Central Electoral que suspenda las elecciones y que le entreguen la presidencia a ellos de nuevo. Porque el gobierno, el Estado Dominicano gasta mucho dinero para montar un proceso electoral. Pero lo cierto es, lo cierto es, que no han ganado ni van a ganar las próximas elecciones. En estos días se han publicado varias encuestas que dan como ganador al candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader. Le dan más de un 68, 70 y hasta un 80 por ciento. El mismo candidato del PLD, Abel Martínez, dijo que por qué, si él tiene tantos números, están comprando a los dirigentes de la oposición. Y es por esto que Danilo se burla de los resultados de ciertas encuestas. Pero también Abel Martínez, en sus recorridos este fin de semana, pues dijo que este 19 de mayo provocarán un desbordamiento de votos que transformará a la República Dominicana. Los que tenían la tarjeta Solidaridad y los que hoy tienen la llamada desespérate, la van a conservar. Pero nosotros, como la comida ha subido, como este gobierno ha subido todo, de manera gradual la vamos a llevar a 8 mil pesos. Pero también quienes la tengan, que la necesiten, la van a conservar. Porque en el PLD, no solamente hablamos y pensamos en un grupito, sino en todos los dominicanos. En ti, hombre de trabajo, en ti, adulto mayor, que sabemos que estás pasando trabajo, porque este gobierno no da oportunidades. La va a conservar todo el mundo, la tarjeta, pero recuerden, ¿a cuánto la vamos a subir? ¡A subir! ¿A cuánto? ¡A subir! Para eso, queremos que tú, que cada uno de nosotros, lleve el 19 de mayo a todo el mundo a las urnas. Y hablando de candidatos a la presidencia, el día de hoy, el expresidente de la República y candidato por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, pues realizó su encuentro con la prensa La Voz del Pueblo. Allí dijo que la presidencia de la República utiliza el presupuesto nacional para la reelección. Esa es nuestra idea, que el presupuesto en nuestro país se ha convertido en un instrumento de clientelismo político. Estos ministerios, instituciones del Estado, han incrementado su gasto corriente, es decir, no para hacer nada en favor del pueblo, sino simplemente aumento de salario, sobresueldo, etcétera, en cómo ha ocurrido esto en la República Dominicana. El pago de horas extraordinarias, o sea que aquí la gente trabaja 25 horas por día, ¿verdad? No 24, 25 horas por día, para pasarle 71 millones a 4.520 por pago de horas extras a funcionarios del gobierno. Ahí no se duerme, en este gobierno no se duerme. La presidencia de la República ha multiplicado 400% el gasto en publicidad y propaganda, específicamente la presidencia. En el 2019 eran 1.148. Lo ha multiplicado 400%, o sea, 3.9 a 4.581. Es decir, la presidencia de la República directamente tiene ese gasto en materia de publicidad y propaganda. Sin precedentes en la historia dominicana, como a este gobierno, le gusta hablar de sin precedentes. Eso no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana, que de la presidencia de la República se aumenta en 400% el gasto en propaganda y publicidad. Sin precedentes. Lo que indica que directamente desde la presidencia de la República, directamente desde la presidencia de la República, ¿verdad? Es que se está haciendo campaña proselitista con los fondos públicos. El coeficiente de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto es de apenas el 2.5%, con el agravante de que ha endeudado el país de manera masiva e irresponsable. Y cambiando de información, el diputado del PRM, Nicolás López, dice que apoya a la Iglesia en su posición en contra del aborto en las tres causales. Las iglesias han salido ya abiertamente a mostrar su respaldo a favor de candidatos que son prohibidas. ¿Nos gustaría saber su posición al respecto? Bueno, eso es una visión de la Iglesia y creo que ellas tienen su decisión tomada y creo que está bien valorada porque yo también soy prohibida. Voy a trabajar para que esas tres causales se... que sea prohibida. Yo estoy con la Iglesia y 100% con la Iglesia. Ah, pues, ¿a qué posible? ¿Usted es de qué institución? ¿Pero dónde? Es de Santiago Rodríguez. Ah, bueno. Es de la provincia de Santiago Rodríguez. Miriam, el llamado de la Junta a la mesura... Diputado, precisamente la Iglesia está convocando el domingo a estos legisladores que han mencionado en este listado para que escriben un compromiso, precisamente para que legislen por la vida, a favor de la vida. ¿Usted estaría dispuesto también y favorece? Yo me comprometo y como soy un hombre de iglesia, un hombre de fe, y sé decir que la vida está por encima de todo. Y mi madre, que hoy ya no está con nosotros, me pidió eso, hasta de morir, que no votara en contra de... y voy a cumplir con mi mamá también. Precisamente el Código Penal sigue pendiente aquí en el Congreso Nacional y este tema es uno de los principales puntos que ha impedido que se apruebe esta pieza tan importante. ¿Usted está dispuesto ya finalmente a que la próxima legislatura pueda aprobarse? Creo que sí, quiero que se haga una ley especial para las tres causales, pero no debe de ir con ese proyecto de ley. Que sea una ley especial. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, la antigua Orden Dominicana marcha en contra de la imposición internacional sobre el tema haitiano. La ADP retoma el diálogo con el Ministerio de Educación. Y la directora regional de Educación, Marieta Díaz, dice que no entiende la paralización de docencia en el Cibao. Esto y mucho más después de la pausa.